Con el medio corazón de Ecuador Yo puedo sentir el silencio En que un suspiro y un lamento Que nada nos lleva dentro de sí El color de un amor Que muere en la nada Y por su cara rodaba Gotas de amor que la hiere La vida no vale nada Cuando el amor se pierde Y por su cara rodaba Gotas de amor que la hiere La vida no vale nada Cuando el amor se pierde Y te lo dice El medio corazón de Ecuador Que viva el compañero De reposo puedo escucharla Pero no quiero mirarla Me pueden hacer temor de saber Que no puedo hacer Nada por consolarla Y por su cara rodaba Gotas de amor que la hiere La vida no vale nada Cuando el amor se pierde Y por su cara rodaba Gotas de amor que la hiere La vida no vale nada Cuando el amor se pierde Antes de amor que la hiere Y por su cara rodaba La vida no vale nada Y por su cara rodaba Me puede más el temor de saber que no puedo hacer nada por con su naturaleza Y con su cara rodaba, con este amor que la lleve La vida no ve de nada, cuando el amor se pierde Y con su cara rodaba, con este amor que la lleve La vida no ve de nada, cuando el amor se pierde La vida no ve de nada, cuando el amor se pierde